En CD-Rash nos encanta el nuevo Corsa y por ello volvemos a subirlo a nuestro banco de pruebas. Una motorización prestacional acompañada en este caso por el acabado más deportivo, el GS-Line, una versión que destaca por su dinamismo que se reconoce ya a simple vista desde el exterior. Cuenta con elementos específicos de diseño como los paragolpes exclusivos y las molduras en color negro de su perfil. Todas sus ópticas utilizan tecnología LED, incluidos los faros antiniebla. Los tiradores de las puertas en relieve lucen el color carrocería. Sus llantas deportivas son de aleación de 16 pulgadas con 5 radios dobles. Toda la deportividad del exterior se traslada al interior del habitáculo. Destacan los múltiples detalles en color rojo, sobre todo en el salpicadero y en los asientos deportivos de serie. Su cuadro de instrumentos es completamente digital, a color y cuenta con 4,2 pulgadas. La consola central está presidida por una pantalla táctil de 7. A mayores, equipa altavoces premium Bose y volante multifunción con inserciones plateadas. Los cromados también aparecen en los pedales deportivos. Este acabado GS-Line equipa de serie alerta de fatiga, control de la velocidad crucero con limitador de velocidad, frenada de emergencia con detección de peatones, control automático de luces y asistente de luz de carretera, además de cámara de visión trasera. Nuestra unidad de pruebas monta el motor de gasolina más potente. Un propulsor turbo de 1,2 litros y tres cilindros que entrega nada menos que 130 caballos de potencia y 230 newton metro de par máximo. En nuestro caso, está asociado a una caja automática EAT8 con convertidor de par. El confort de uso de la nueva caja del grupo PSA en el Corsa 2020 es innegable. Ofrece un agrado de conducción premium gracias a la optimización de los cambios de par entre el motor y la caja. Se reducen así los saltos de régimen en cada cambio de relación. Esta motorización es muy dinámica. El pequeño bloque PURTECH es capaz de brindar unas prestaciones bastante buenas y poco habituales en los utilitarios. Ofrece un selector de modos de conducción que permite modificar la respuesta mecánica entre eco, normal y sport.